Lo más importante en noticias se lo mostramos a continuación. La Comisión Permanente de Contingencias Copeco decretó alerta verde para 10 departamentos de Honduras durante 48 horas a raíz de lluvias. La alerta verde cubre a Santa Bárbara, Copán, Ocotepec, El Empire, Intibucala, Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Valle y Choluteca. El presidente de la comunidad gay de San Pedro Sula, René Martínez, fue asesinado en San Pedro Sula. Según reportes preliminares, el activista estaba desaparecido desde el miércoles y hoy parientes lo reconocieron en la morgue judicial. De acuerdo a datos preliminares, la causa de su muerte fue por estrangulamiento. La maestra Mirtalia Hernández, quien se desempeñaba como directora de la Escuela Gustavo Castañeda de la Ceiba Atlántida, fue encontrada sin vida junto a uno de sus hijos en Aldea Satuyé, a pocos metros de una posta policial en la salida de Colón. Se desconocen hasta el momento los móviles de este doble crimen y a los responsables de la ley. Los lujos del expinomio presidencial de Guatemala, Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valtetti, ambos acusados por el caso de corrupción de la línea, salieron a la luz pública y según investigaciones, hasta en la isla de Roatán, Honduras, adquirieron lujosos bienes a base de sobornos. Los lujos del expinomio presidenciales